La actualidad... ...aquellos granotas o no granotas, ¿no? Que estéis ahí pensando en una alternativa profesional, ya sabéis, la mano navarro hombre. Y bueno, primero que nada, que hace tiempo que no lo hacemos. Recordaros que esta temporada 23-24 nos podéis seguir también a través de nuestras redes. Bueno, primero como podcast aquí en iVoox, pero también en el resto de plataformas de podcast. Como Google Podcast, Spotify, Apple Podcast y, bueno, muchas más que ya me pierdo. iTunes, no sé qué. Hay varias por ahí. Y, bueno, y por supuesto, si no, en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, todo. Nuestro Sport, tú pones en Google Nuestro Sport, lo que sea, y ahí estamos dando la brasa. Cogemos al Levante que, bueno, que dormimos líderes el viernes, después de la victoria, frente al Cartagena. Así que de todo esto y nuestros próximos rivales, el Real Oviedo, como siempre, vamos a hablar con mis compañeros. Como siempre aquí en la redacción de Nuestro Sport, Sergi Martínez, ¿qué tal? Hola, chicos, ¿qué tal? Y, bueno, Sergi, tenemos aquí a nuestro cómplice habitual, a nuestro compañero y amigo, a la granota viajera, Alonso García. Hola, ¿qué tal? Hola, José Luis. Hola, Sergi. Bueno, hoy Alonso imaginó que el fin de semana contento y que, bueno, estarás todavía feliz, ¿no? De esta victoria, era un campo difícil el Cartagena, pero de esta victoria, pues sí, ya importante frente al Cartagena. La verdad que sí, José. La verdad que, bueno, es un campo difícil, pero parece que al Levante se le da bien. Los dos últimos años, pues, hemos ganado. Es un campo con una rivalidad especial, pero que trae buenos recuerdos al Levante. Y, aunque no fueron las sensaciones del partido de casa, pues sí que me gustó mucho más que el partido de la Morevieta fuera. Y, bueno, pues el Levante ya va consiguiendo esos puntos que el año pasado, a principio de temporada, no se consiguieron. Y tú, Sergi, ¿cómo viste a este Levante frente al Cartagena? Bueno, pues la verdad que las sensaciones son positivas. Creo que el Levante hizo una muy buena primera parte. Es verdad que en la segunda, pues, bajó un poquito el piñón. Y es cierto que el Cartagena, pues, pudo empatar. De hecho, lo hizo, ¿no? Aunque el gol fue anulado por falta previa. Pero, aún así, creo que las sensaciones son positivas. Igual no tanto que como contra el Burgos en casa. Pero es cierto que yo me vengo a repetir lo mismo que dije la semana pasada. Es decir, creo que es un equipo que es un grupo que entiende y escucha al entrenador. Que lo sigue ese mensaje de Calleja. Que tiene cosas que mejorar, obviamente. Porque aún, pues, yo, por ejemplo, sí que en este partido vi que los centros laterales, pues, es una cosa que puede... Es un factor de juego que el Levante puede sufrir durante toda la temporada. Pero, en líneas generales, creo que para ser el tercer partido de Liga, para no acabar ni... Aún estamos en agosto todavía. Falta ver cómo acaba el mercado de fichajes para el Levante. Pues, yo creo que las sensaciones son buenas. Son dos victorias importantísimas ante el Burgos, que es un equipo siempre complicado. Y ante el Cartagena, que como ya dijimos, no había empezado bien. Pero siempre el Cartagena era muy complicado por la rivalidad que hay. Porque también el Cartagena tiene buen equipo. No es fácil ganar allí. El Levante lo ha conseguido. Lleva dos victorias consecutivas. Y a mí, esas sensaciones positivas se suman y se incrementan. Cuando veo que aún falta por llegar para mí el mejor jugador que tiene esta plantilla. Que es Pablo Martínez. Por cierto, un Pablo Martínez que ya está haciendo parte de trabajo con el grupo. Es cierto que aún le queda un poquito para recuperarse el todo. Pero siempre es bueno verlo participar en los rondos. Participar en la carrera continua con los compañeros. Así que las sensaciones son positivas de este partido ante el Cartagena. Bueno, pues a ver, Alonso. Después de esta primera pincelada. Yo he visto tu vídeo de la congranota. Es que de táctica, pues bueno, más o menos no ha habido grandes cambios. Respecto al Levante que estamos viendo. La sensación que Calleja, pues bueno, más o menos ha encontrado, a falta de ver, ¿no? Cuando se incorpore, pues Pablo. Pero a falta de eso, posiblemente ha encontrado, pues un, no sé, un grupo de jugadores con el que vamos a ser, vamos a estar jugando el resto de temporada. ¿Cómo lo dijiste tú? ¿Crees que, bueno, que este once o muy parecido pueda ser el que nos encontremos para enfrentar al Oviedo? Bueno, solo hubo un cambio en la alineación, que fue el obligado de Ángel Algovia por Georgi Cocho Horasvili. Y como dices, pues a mí eso me da un poco de miedo. Que Calleja se case con ese once y no haga muchos cambios. Cuando tiene una plantilla yo creo que bastante completa y con bastantes opciones. Pero es verdad que, pues con el once que saca, pues tiene también recursos en el banquillo para poder salir y, bueno, pues poder cambiar cosas en el partido. La defensa, pues igual, lo que menos me gustó de la defensa y creo que es el mejor jugador que tenemos en la defensa. Bueno, ahora ya con, prefiero ya a Alex Muñoz que a Rubén Bezo. Incluso se está rumoreando una posible salida en estos últimos días de mercado. Pero al estar jugando en posición de lateral derecho, Bezo yo creo que pierde mucho. Sufre bastante, no tuvo buenas salidas de balón y estuvo bastante falloncete. Pero también te digo que puede ser por estar jugando en esa posición de lateral en lugar de central. En la cual yo creo que se siente más cómodo. Y con esa defensa que salió en la cual, pues cuando se atacaba, se convertía en tres centrales y dos bandas con Alex Valle y Andrés García. Pues la verdad que, bueno, pues que Levante no sufrió mucho, no tuvo grandes ocasiones el Cartagena. Así que ese gol ha anulado por un córner en el cual, pues, el central del Cartagena, pues le pega un golpe a Jordi. Y entonces el árbitro, pues, lo anula o con la revisión del VAR. Y, bueno, pues Levante tuvo el partido bastante controlado. Ocasiones claras. Tampoco generó muchísimas el Levante. Sí que alguna la contra. Sergio Lozano, pues, con algún pase también estuvo muy bien. También Cantero falló. Tuvo un mano a mano con el portero del Cartagena, que no supo rematar. Pero, bueno, también la jugada del gol también pareció una jugada de combinación muy buena. Y cuando el Levante tiene el balón con Sergio Lozano, Oriol Rey, que también me parece que hizo un partidazo, pues yo creo que genera bastante peligro. Me parece un equipo bastante compensado. Yo creo que se irá ajustando. Hoy en día yo creo que Cantero es el jugador que a lo mejor menos en forma está por lo fallón que suele ser. Que no... suele estar arriba, pelea un CETE, pero le falta gol, le falta, no sé, ser más rematador. Y yo creo que Calleja irá ajustando esos jugadores. Y a mí me gustó. Me gustó el Levante para ser un partido fuera de casa. Yo fíjate, a mí sí que me está gustando este inicio de temporada de Cantero. Es cierto que falló ese penalti, que está fallando de cara a la portería, pero creo que genera muchísimo peligro. Tiene velocidad. El pase del gol a Jordi está fenomenal. Creo que hizo un buen partido contra el Cartagena. Es verdad que igual te quedas con malas sensaciones porque cuando tiene que tirar la puerta se apagan las luces. Pero creo que para Calleja es muy importante y para mí también lo sería. Porque genera muchísimo peligro. Puede aparecerte por una banda, puede aparecerte por el centro, el segundo punta, también delantero centro. No sé, es un futbolista que tiene muchas variantes, que es joven, que le falta esa definición, le falta poner algunos detalles. Pero a mí Cantero es un futbolista que me está gustando este inicio de temporada. Claro, si de todas las oportunidades que tiene mete gol, pues tal vez no estaría en la segunda división y tal vez no estaría en el Levante. Pero creo que es un futbolista que puede ser muy importante en esta temporada y que de momento en estos tres partidos que llevamos, pues para Calleja es titular indiscutible. Y en cuanto a... Dime. Perdona, digo, y acuérdate el año pasado que Calleja no lo ponía, vamos, ni jugaba soldado por delante de Cantero. O sea, es un jugador peleón. A mí, bueno, pues no me está gustando porque... Sí, es verdad, me gustaría que me tira más gol, que fuera más definitivo, que a lo mejor, pues no sé, pero es verdad, el pase que le hizo a Jordi fue muy bueno. Y es un jugador que es muy joven y si le dan minutos probablemente se coja, pues como está haciendo Andrés García, que dices, ostras, un chaval que año pasado no le dieron ni bola. Y luego, pues cuando sale es muy peleón, genera. Y bueno, pero mira, Calleja pues ha cambiado ahí. Me parece bien ese cambio dando oportunidades a gente joven y con ganas, que Cantero por lo menos ganas tiene. Y esos son los tipos de jugadores que necesitamos, sí. Mira, de cuanto a lo que tú comentabas, José, yo creo que Javi Calleja tiene un pilar o dos pilares por posición y son bastante evidentes. Yo creo que la defensa, si Postigo está bien, pues capitán general junto a Alex Muñoz, creo que esos dos. Fíjate, yo incluso creo que para Javi Calleja son más importantes Alex Muñoz y Postigo que Rubén Bezo. A priori dices que es el mejor futbolista Rubén Bezo porque tiene más recorrido en primera división, porque, bueno, es bastante bueno, evidentemente. Pero tampoco se pondría a llorar si se va y viene alguien. Si se va y no viene nadie en esa posición de central o en esa posición de defensa, pues obviamente igual Calleja estaría un poco enfadado. Pero creo que en cuanto a la defensa, sus pilares son Alex Muñoz y Postigo. En el centro del campo creo que tiene uno clarísimo, quitando que no está Pablo Martínez. Hablamos de estos tres primeros partidos. Que es Oriol Rey. A mí me encanta. Ya me flipó Oriol Rey la temporada pasada en el milandés. La verdad que no lo conocía. Y vi algún partido en el milandés la temporada pasada, sobre todo cuando vinieron aquí en el Ciutat y, bueno, dio una clase de cómo se tiene que jugar en ese centro del campo. Y para mí está cuajando muy buenos partidos en el Levante. Tal vez no es tan vistoso como Sergio Lozano, como puede ser Andrés García, que pueden tirarse más a la banda, pero Oriol Rey te da esa templanza, esa naturalidad en el centro del campo que es súper importante. Y luego arriba, pues ya lo ha dicho muchas veces, Calleja en rueda de prensa desde que empezó la temporada, que es Buldini. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero Buldini para Calleja es esencial. Y, bueno, de momento, pues, no nos podemos quejar porque ha empezado metiendo goles la temporada. Pero sí, a mí lo que me sigue sorprendiendo desde ese once, también lo puedo entender porque Lozano y Andrés García están muy bien, sigue siendo la sorprendencia de Bruy, que ya lo comentábamos en el programa pasado. Esta vez tampoco salió de titular, jugó, bueno, 20 minutitos más el descuento, pero aún así tiene en el banquillo muchísimas cosas Javi Calleja, tiene muchas variantes. Se quedó sin jugar Dani Gómez, que es un futbolista que ha estado en primera edición en España la temporada pasada, que igual no tiene nivel para primera, pero es un futbolista que en segunda tiene que irla más de bien. Así que es un equipo, como ha dicho Alonso, bastante compacto y con muchísimas variantes, tanto en el once como en el banquillo. A ti, Alonso, lo que comentaba de Bruy, es que no, seguro que estás de acuerdo porque semana tras semana son unos jugadores que te señalan, ¿no?, que te gustaría ver más. ¿Por qué crees que Calleja no está contando tanto con él? Pues no lo sé, José, la verdad. No sé cómo lo que verán los entrenamientos, pero para mí el año pasado, a final de temporada, era Bruy 10 más y este año, pues no sé, me esperaba también que fuera a jugar de titular indiscutible. Evidentemente se lo tiene que ganar en los entrenamientos, demostrar en los partidos, ha tenido pocos minutos y no ha podido demostrar mucho, pero eso también demuestra que si Calleja ve que en los entrenamientos hay otros jugadores que están mejor, como por ejemplo Andrés García, pues ole por esa decisión y que se pelee el puesto para poder subir el nivel de la plantilla. Ya salió también Carlos Álvarez, que me pareció un jugador, pues bueno, parece diferente, no llegó a tocar mucha pelota, pero cuando la tocaba tenía mucha clase. Yo creo que es un jugador pequeñito que físicamente no va a ir al choque, no va a ser un Pablo Martínez, por ejemplo, que es un jugador súper completo, pero espero que tenga esa calidad, que te dé ese último pase o esa jugada diferente para generar esas oportunidades en los últimos metros de ataque. Entonces, bueno, Bruy yo creo que al final va a jugar, va a tener minutos, seguro. Acabará siendo probablemente muchos partidos titular, pero bueno, si no lo es, pues será porque hay otros jugadores mejores o mejor forma y bueno, pues será bueno para el Levante. También hay que decir que estamos hablando de que no estaba Pablo Martínez, tampoco estaba Robert Ibañez. Es un futbolista bastante irregular, es un futbolista que siempre toda su carrera deportiva estaba marcada por las lesiones, pero es un futbolista que si está al 100% y si está comprometido como si me consta que está, pues es un futbolista que en banda te puede dar bastante, bueno, te puede generar peligro. De hecho, Robert Ibañez es uno de los futbolistas que es posible, ¿no? Que lo pone, estoy viendo aquí que está en duda, ¿no? Para el partido frente al Oviedo, pero no está descartado todavía. No, no está descartado, está entrenando con el grupo, parte del grupo, empieza la semana como Pablo Martínez, veremos a ver, jugamos el sábado, quedan entrenamientos, pues el de este martes que no sé cómo ha ido, miércoles, jueves, viernes, veremos a ver cómo evoluciona, pero evidentemente podría estar en la convocatoria. Oye, sea como fuere, el viernes dormimos líderes, pero bueno, pues ahora estamos cuartos, primero va a Real Zaragoza con nueve puntitos, luego Español con siete, Racing de Ferrol con siete, menor arranque de Racing de Ferrol también, Levante con siete y Leganés, bueno, luego ya hay un grupo de seis ya bastante amplio, Leganés, Tenerife, Eldense, ojo, la Eldense, de seis puntitos ahí, en Andorra. Cuartos, bueno, es el objetivo, decimos que, bueno, cuartos aún, o sea, que veíamos muy difícil, ¿no? Los puestos de promoción directa, pero sí estar ahí en puestos de promoción, así que, bueno, pues parece que estamos ahí. La semana que viene, tú lo has dicho, el sábado, seis y media, jugamos frente al Oviedo. Si os parece, Alonso, Sergi, vamos a escuchar a Javi de Radio Raw, R-O de Real Oviedo, que nos va a traer la última hora del Club Azulón. Bueno, y esta semana, además, para conocer un poquito mejor a nuestro rival, al Real Oviedo, pues me hemos contactado con un compañero de Radio Raw, una radio especializada en el Real Oviedo, que esté ya con nosotros. Él es Javi Atance. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, soy Javier. Gracias por estar con nosotros. es la primera vez que hablamos con alguien de Asturias, y que en algunas ocasiones, pues hemos hecho con las previas, pues algo similar, ¿no? De contactar con un medio local, para que nos cuente un poquito, pero nunca lo habíamos hecho con amigos asturianos, así que, oye, eres el primero, y nos hace mucha ilusión, y muchas gracias por estar con nosotros. El placer es mío, que me hayáis invitado para hablar del Real Oviedo, en este partido que tenemos el sábado. La verdad que hubo demasiado pronto, para un partido que, en principio, aspira para ser partido para zona alta. Sí, sí, bueno, además es un jolín radio de sonodos históricos, ¿no? De nuestro fútbol, pero no llega muy bien a Valencia. Yo, si nos cogemos la clasificación, están penúltimos, con un puntito, de los nueve posibles. ¿Cómo ves? ¿Cómo, no sé, cómo ha sido el arranque del Real Oviedo, en esta temporada 23-24? Pues, la verdad que, no está siendo muy ilusionante, porque, en tres partidos, todavía no hemos sumado, una victoria. Es cierto que, si nos, agarramos a las estadísticas, y a las tradiciones, sabíamos que el primer partido, no lo íbamos a ganar, porque desde 2014, llevamos sin ganar, la primera jornada, o sea, estábamos todavía en segunda división B, fíjate, y desde entonces, no hemos ganado el primer partido, y el segundo, pues, fue un poco de excepción, contra el Red New de Ferrol, porque se esperaba ganar, jugabas contra un recién extendido, recién extendido, que ha empezado muy fuerte, ya lo estábamos viendo, que llevan siete puntos de nueve, pero, así, pues, se nos ha tragado todo ese partido, y ahora, pues, el último, derrota del plantillo, que personalmente, yo esperaba, haber sacado, al menos un empate, incluso haber ganado. Cierto es que, tenemos un equipo, de nuevo, de cero, porque tenemos muchas piezas nuevas, y ahora Cervera tiene que, volver a conjuntar, el Puzde, y eso es lo que, a lo mejor, es lo que le está sucediendo al Real Oviedo, que este inicio de temporada, pues, no está siendo, el esperado, por muchísima gente, en segunda división. Oye, la derrota frente al Burgos, 1-0, ¿se ha puesto en entredicho, Álvaro Cervera, o no? Oye, todavía goza de la confianza, y la afición entiende, que es un proyecto, que acaba de arrancar, y que, hay que darle un poquito, más de paciencia al técnico. Pues, vamos a ver, el club, apuesta claramente, en Álvaro Cervera, es su hombre de confianza, y, ahora mismo, está en la muerte con él. Cierto es que, bueno, como ya sabes, cosas del fútbol, pues, la afición, es demasiado exigente, el inicio, pues, no está siendo, el más indicado, y algunos, pues, ya están, haciendo cábalas, pidiendo la cabeza de Cervera, que si, que venga Pacheta, que si, que venga, no sé, ahora mismo otro más, el que más está sonando, es Pacheta, pero es que, hace un año, pedían a Cervera, cuando estaba a bolo, en el disparadero, y ahora, el que era, antes muy bueno, ahora es muy malo, y, bueno, el fútbol, sabes como, como es, es como el, decían en caña perpetua, el, del pacífico, que no tiene memoria, pues, igual. Tú estás diciendo, de que es un proyecto nuevo, El mercado de fichajes, yo, mira, me he cogido aquí, lo de, lo de, B-Soccer, y, ha sido muy, movido para el Oviedo, ¿no? Y, han habido, muchas salidas, y también muchas llegadas, no sé, que nos puedes contar un poquito, de los, de los fichajes, y ya, si quieres, un poquito, entrando en frente al partido, contra el Levante, de los, bueno, del once, que puede plantear Oviedo, y los jugadores más destacados. Pues, mira, como te he dicho, pues, es prácticamente un equipo nuevo, ha habido muchas llegadas, muchas salidas, y todavía hay varias salidas, que, de aquí al viernes, van a darse, ahora está sonando con fuerza, que Hugo Rama, puede irse al Deportivo de la Coruña, además de que tiene una oferta, del Asteras Trípoli griego, Javi Mier, está muy cerca de marcharse al Huesca, porque, no tiene sitio, ya se han comunicado club y cuerpo técnico, y sobre las llegadas, pues, bueno, hay jugadores que son muy ilusionantes, caso de, por ejemplo, Seovane, que estuvo en el Cetafe, en el Huesca, pero que no tuvo el mejor debut el sábado, contra el Burgos fue expulsado, así que el sábado no será de la partida contra el Levante, luego hay otros jugadores, pues, que son Meidy y Pachuca, como digo, en plan como Romario Ibarra, que juega por el extremo, hoy que se presenta a Santiago Colombato, que es un jugador muy ilusionante, es un medio centro ofensivo, que era una pieza importante en el equipo, y luego, pues, bueno, ha llegado Sebas Moyano, que fue de los mejores sitios el año pasado del Lugo, que aunque descendió, destacó bastante, y luego, pues, ha llegado Alemao, delantero centro para competir con Borja Bastón, que es también otro fichaje Meidy y Pachuca, y luego, pues, bueno, que te voy a contar el fichaje más ilusionante, más por lo extra deportivo, que lo deportivo, por menos en mi caso, el de Santi Cazorla, eso ha sido un golpe mediático, un espaldarazo económico, pero, bueno, lo deportivo, pues, a ver, no es el Cazorla de la Arsenal del Villarreal, para entendernos. Javi, te quería preguntar justamente por eso, porque yo creo que si pensamos este verano en Oviedo, lo que nos viene a todos a la cabeza, a todos los que no estamos ahí pendientes, bueno, que no es nuestro equipo, fue, pues, bueno, para mí era muy sorprendente, llegada de Santi Cazorla, pues, bueno, que cómo lo habíais vivido, y, hombre, desde luego, de proyección, es que, jolín, pues, todos ahora, es que no es el jugador insignia, el jugador franquicia, ¿no?, del Real Oviedo, cómo lo habíais vivido, y, bueno, cómo lo estabas viendo en estas tres primeras jornadas. Pues mira, pues, se ha vivido, pues, como un bombazo, lo más parecido a un galáctico, como dicen los del Real Madrid, sobre todo, se prevé, que va, se van a vender 6.000 camisetas de Cazorla, que se dice pronto, el 10% de cada camiseta vendida de Cazorla, va para la cantera del Real Oviedo, para fomentarla y ayudar a que crezca, viene cobrando el mínimo, y cede el 100% de los derechos de imagen al club. O sea, en el tema económico, pues, ha sido un fichaje brutal. Creo que lo ha hecho claramente para ayudar al club, ¿no? Por supuesto, o sea, es un compromiso de obviedismo total, porque en lo deportivo no nos vamos a engañar. Como te he dicho antes, Cazorla ya no es el mismo del Villarreal, ni el del Arsenal. Tiene 38 años, en diciembre va a ser 39, o sea, es un jugador que va a aportar su crédito de arena, por supuesto, pero en pequeñas dosis. A lo mejor te puede salir de inicio, pero será el primer sustituido, o te puede jugar la última media hora a tope. Pues si hay alguna falta, un saque de esquina, pues sabes que tienes esa garantía. Pero hay gente que se está ilusionando, que se piensa que es el de entonces, y no, 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 estamos hablando de un jugador que está, seguramente va a ser la última temporada en activo, que en cuanto acabe el curso 23-24 se va a retirar, pero su último gran servicio lo va a dar aquí. Y eso pues es algo que, aunque no esté fino, deportivamente hablando, se le va a tener en consideración y agradecimiento. Igual que pasó su día con Esteban o con Michu. Oye, y ya para el partido del sábado, bueno, las granotas, ¿qué Oviedo nos vamos a encontrar? El Oviedo, pues lo estábamos diciendo, llega muy necesitado. El Ciudad de Valencia no es un campo fácil, no sé también cómo lo veis vosotros y con qué expectativas llegáis, pero bueno, ¿cómo crees que va a ser el planteamiento, Álvaro Cervera, y qué Oviedo nos vamos a encontrar aquí en el Ciudad de Valencia? Pues vamos a ver, el partido del sábado no es un tópico, sino que en verdad es un partido muy difícil, porque el Levante es un equipo que en mi quiniela le he puesto, que va a estar por lo menos luchando por jugar el periodo de ascenso de primera división. El Ciudad de Valencia no es uno de los estadios que mejor se nos da. Por ejemplo, en las dos últimas visitas que hemos tenido allí, hemos perdido 2-1. El año que ascendisteis a primera en 2017, nos paseasteis, me acuerdo, y el año pasado, la última jornada, que para nosotros era de paja, pero os jugabais el entrar, que creo que final que acabasteis cuartos, si no me equivoco. Sí, sí, exacto. Y ese partido os lo llevasteis, así que pues es un partido que va a ser difícil. También es cierto que tenemos otro problema añadido, y es que los jugadores, aunque van a pensar en el Levante, por supuesto, pero en el horizonte, en el siguiente partido, después del que nos va a enfrentar, es que es el derbi contra el Sporting, y ese partido, pues como para vosotros el Valencia, malentendernos. Sí, sí, un derbi asturiano, bueno, mucha tela que cortar. Oye, y respecto a bajas o lesiones, ¿hay algún jugador que no podamos ver aquí en el sitio valense, que no pueda viajar con el equipo? Pues el que ya os he dicho antes, es una de las incorporaciones, la de Jaime Soane, que fue expulsado el sábado contra el Burgos, así que es baja segura. Luego, pues la de lesiones, ahora mismo tenemos las ya sabidas de Alex Millán, que era otra de las incorporaciones, procedente del Villarreal, que se rompió el cruzado, así que hasta enero o febrero no vamos a poder contar con él. Rodri Tarín, que sigue todavía recuperándose del cruzado, como lo he dicho antes, que viene desde marzo, que se lesionó contra el Mirandés, o sea, está en sus últimos pasos, así que también será baja, y en principio no hay mucho más en enfermerías. Cervera apuesta por un equipo que puede competir perfectamente. Ah, bueno, y me dejaba que Cazorla, pues está en proceso de adaptación, de pretemporada, así que no va a llegar, es más, no va a jugar ni siquiera el derbi contra el Sporting, así que a lo mejor puede que viaje, pero no sé si jugará. Y luego tenemos la de otra duda, es Santiago Colombato, que ha sido la última incorporación, como he dicho, y a lo mejor puede tener algunos minutos. Jugador de medio centro creativo, y esa a lo mejor puede tener su debut. Pero básicamente será un equipo como lo que es habitual en Cervera. Jugando muy por detrás, dando mucha fuerza a los extremos, por las bandas, y defenderse en cuanto tenga una mínima opción de crear una ocasión de meterla. Ese es el esquema que tenemos el sábado. Bueno, pues hoy veremos a ver qué nos depara el partido. ¿Te atreves, Javi, con un resultado, con algún pronóstico, pero prefieres no mojarte? A ver. Pues, a ver, el corazón me dice que ganaremos 1-2, pero la cabeza me dice que yo creo que vamos a empatar a 1, porque estamos más o menos parejos en nivel de juego, tanto Levante y Reloviedo. Así que un empatito. Bueno, muy bien. Ahora le preguntaré a mis compañeros, a ver ellos qué apuestan. Pues, oye, Javi, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, en los micrófonos de Nostrad Sporn, es que en este podcast granota, ¿no?, la voz de Riols, y cuando queráis, pues nada, está a vuestra casa. Un placer haber contado con Radio Raw para esta previa, y lo mismo digo, para el partido de la segunda vuelta en el que Carlos Tartiene, sabéis que estáis invitados para hablar del Levante. ¿Y viajáis? ¿Vais a venir a Valencia o lo hacéis desde Oviedo? Pues, lo primero dependerá de los dichosos horarios del señor Tebas, ya sabes, que lo saca casi que dos semanas de antelación, y ahí poco se puede organizar, pero bueno, posiblemente siempre hay algún obviedista que se desplace al ciudad de Valencia, y más que todo ya estamos en temporada veraniega, y si no, pues siempre puede haber representaciones de las peñas que hay en Barcelona y en Madrid. Y que desde esa publicación, pues Valencia pilla muy bien. Muy bien. Pues nada, oye, que gane el mejor, y un saludo, Javi. Pues un saludo, y lo dicho, buena suerte y que gane el mejor. Bueno, pues empiezo contigo, y este es un poquito, no sé, este proyecto del Real Oviedo, con muchos nombres nuevos, muchas salidas, un equipo, mira, si teníamos que destacar una frase, ¿no? Él ha mencionado varias veces, mencionaba a veces, que es un equipo en construcción, que Álvaro Cervera de momento no está dando con la tecla, pero es que es un proyecto que ha partido de cero. A mí me sorprende, la verdad, el inicio del Real Oviedo, porque acabó muy bien la temporada pasada, con esa renovación de Álvaro Cervera, ya sabes, de muchos programas atrás, que a mí Álvaro Cervera, es uno de los entrenadores que más me gusta, de hecho lo pedí en su día para el Levante, pero ha empezado fatal, ha empezado de nueve puntos, solo tiene uno, con ese empate en casa, ante Racing de Ferrol, yo imagino, por lo que leo en Twitter, es verdad que Twitter no es la afición de Oviedo, pero sí que te puedes hacer una idea un poquito, de cómo están los sentimientos allí, y estar un poco decepcionados por este inicio. Aún así, creo que Oviedo es un equipo muy peligroso, creo que Oviedo tiene futbolistas, que te pueden generar mucho peligro, que tiene jugadores, con bastante trayectoria en segunda división, vuelve por ejemplo Víctor Camarasa, que salió de la cantera del Levante, y está siendo uno de los pilares fundamentales para Álvaro Cervera, luego tiene a Borja Bastón, que es otro jugador que ha metido muchísimos goles en esta categoría, también en primera. En cuanto a cómo juega el Oviedo, pues cómo juegan todos los equipos de Álvaro Cervera, va a ser un equipo que yo creo que va a venir aquí, con un bloque medio-bajo, a intentar cerrar filas en defensa, normalmente los equipos de Álvaro Cervera siempre se han construido desde abajo, y luego pues aprovechar una contra, aprovechar a un error defensivo que pueda tener el Levante, para poder meter gol. ¿Cómo visualiza el partido? Creo que Levante va a tener la pelota, porque tiene jugadores de mejor pie, porque la idea de juego es más, de tener la posesión e ir más directo, y el Oviedo pues un poquito más atrás, y buscando las contras. Es el partido que visualizo el próximo sábado en el Ciutat, y es cierto que, bueno, ahora comentaremos más, pero, hombre, yo viendo el inicio de uno, viendo el inicio de otro, yo es cierto que solo he visto el Oviedo recién de Ferrol, no he visto ningún partido más del Oviedo, y, hombre, las sensaciones son contrapuestas. Claro, el Levante llega con muy buenas sensaciones, el Oviedo llega con muy malas sensaciones, pero, bueno, oye, el Oviedo es un histórico del fútbol español, siempre va a ser un gran, aunque, bueno, hace un par de años, ¿no?, que estaba en la segunda categoría, en segunda vez. A ti, Alonso, no sé, ¿te da miedo, a lo mejor, de un exceso de confianza? Bueno, a veces a los jóvenes muy motivados, ¿es optimista para este partido? No, a ver, yo creo que, pues, el Levante tiene mejor plantilla, el Oviedo, es verdad que parece que tiene algo menos de plantilla que el año pasado, pues, se le ha ido a jugadores como Manu Vallejo, por ejemplo, y que acabaron la temporada bien y yo pensaba que el Oviedo iba a estar arriba este año como equipo muy potente, sin embargo, pues, para mí el equipo revelación o potente por sus fichajes va a ser el Zaragoza, que, vamos, ya está arriba y por el ataque que tiene va a seguir estando arriba si no hace las cosas muy mal, yo creo que ha fichado muy bien y, bueno, el fichaje de Santi Cazorla, pues, ya no sé si es más simbólico o está en forma, habrá que ver en qué forma viene Santi, es un jugador, vamos, de altísimo nivel, que tiene mucho más nivel que para jugar en segunda división, pero probablemente, pues, ya no esté en las condiciones físicas como para estar en un equipo de élite de la primera división, entonces, bueno, pues, si viene a jugar a segunda división porque es el equipo de su vida, pues, como vino y borra, pero a lo mejor, pues, ya no está tan en forma, además que es un jugador que necesita la pelota, que, bueno, pues, tiene mucha visión y que la velocidad también era importante para él, no creo que juegue el partido del Levante todavía porque la semana pasada no fue convocado según pude ver en la crónica, pero esta probablemente pueda ir, pero tenga jugadores por delante que estén a mejor nivel que el bueno de Santi, así es que, bueno, espero también un partido como ha dicho Sergi con la pelota del Levante y la incógnita que puedo tener es qué alineación va a sacar Calleja, si va a repetir el once de Cartagena o si va a hacer ya o va a meter algún cambio dando oportunidades o, bueno, dando posibilidades a jugadores como, no sé, Óscar Clemente, como Carlos Álvarez o como Dani Gómez, como también habéis comentado, entonces, bueno, a mí me gustaría ver esas rotaciones para no, pues, depender siempre de un once que otros jugadores ya se empiecen a desmotivar y yo creo que debería ser así, pues, intentar meter algún cambio controlado y a ver si se puede también inscribir a Undercapa que parece que todavía no está inscrito y no sé cuál va a ser la solución para que se inscriba, también se hablaba de esa posible salida de Rubén Bezo y la rescisión de Charly Musonda. No sé lo que pasará pero, bueno, el mercado de fichajes ya sabéis, acaba el día 31, es decir, que lo que tenga que ser nos quedan tres días, hoy, mañana y pasado, así que veremos. Tú, Seri, ¿te gustaría también ver un poquito una mayor diversidad en los hombres de Calleja? Y al margen de lo que te gustaría a ti, ¿crees que tampoco, a ver, viendo Calleja el año pasado tampoco es que se caracterice el suelo a acostumbrarse, ¿no?, a tener como un grupo fijo. ¿Crees que va a repetir el once o no? Como hace Alonso, le va a hacer caso y va a tratar de enchufar e incorporar a más piezas que pueden ser útiles. Bueno, yo es que siempre digo que lo que funciona no lo toques, ¿no? Entonces creo que, bueno, puede haber algún cambio, no sé, igual, pues cambiar a Andrés García y darle entrada a Brugui, pero yo sinceramente creo que, es que lo que hemos dicho, la base está hecha, la base de Postigo, Ale Muñoz, Bezos, si el sábado está como jugador del Levante o como jugador de Granada que ya veremos, Alex Valle, Lozano, es que son, para Calleja, son intocables y de los que ha dicho Alonso, pues no veo ni la entrada de Clemente ni la entrada de Dani Gómez en el once y Carlos Álvarez tampoco porque debutó el otro día, es un chaval joven, un chaval que se tiene que adaptar al equipo y no lo veo como titular y así que bueno, pues sí, Dani Gómez ya lo he dicho, lo único que puedo ver es Brugui que pueda entrar por Andrés García, pero vamos, no me extrañaría absolutamente nada que repitiese el once. Igual hay un cambio obligado que es el de Bezo. Veremos, es verdad que ha estado sonando mucho estos días Bezo, el mercado termina, pues a ver si finalmente sale o se queda. La situación de Andercapa también tendrá que regularizarse en algún momento, no sé. Bueno, yo creo que Levante está esperando darle salida a Charlie Musonda que tiene que llegar a un acuerdo, yo creo que, bueno, se va hablando todo el verano de eso, al final yo creo que se concretará y bueno, podrá inscribir a Andercapa y luego yo creo que el mercado del Levante está cerrado, la plantilla, solo yo creo que variará si sale Bezo, si sale Rubén Bezo que ayer informó Onda Deportiva que estaba muy cerca de fichar por el Granada, tiene su sentido porque en el Granada como ya sabéis está Paco López que bueno, pues fue su entrenador aquí en el Levante y parece que se va a ir, Bezo es una de las fichas si no la ficha más alta del equipo actualmente y bueno, pues podría dejar margen el Felipe Financiero pero yo considero que a día 29 de agosto sería una putada, perdón por hablar así, que Bezo se fuese la verdad porque no sé si, imagino que evidentemente Felipe Villambres tendrá una lista con centrales que puedan ocupar su lugar pero si se queda Bezo mejor la verdad, creo que Bezo cobra bien para el nivel que tiene y en segunda división el Levante tiene un buen contrato y tampoco le va a venir a Arabia Saudí para cobrar 200 millones en 12 meses, o sea que... Bueno, pues veremos tú, Alonso, en caso de que Bezo... Perdón que te corté, pues el Granada juega en primera, ese es el único, eso por lo que Bezo tiene dudas de ese Granada o quedas en el Levante. Pues en caso de que saliera Bezo, Alonso, ¿tú crees que le va a afectar tanto, tanto, tanto al Levante o bueno, que también depende de qué sustituto, ¿y te darías un sustituto de Bezo o apostarías por traer un nuevo delantero? Uf, buena pregunta, a ver, Bezo también tiene la peculiaridad que es su último año de contrato, entonces es su último año en el que el Levante podría sacar algo de dinero si lo saca, que no sé cómo sería la operación. Bezo ahora mismo, si lo sacas a corto plazo, para mí no afecta, lo que puede afectar es durante la temporada si no tenemos esos defensas preparados o de nivel cuando empiecen a haber bajas, porque para mí con Dela, Alex Muñoz y Postigo a nivel centrales, para mí tienes buena cobertura, ¿qué pasa? Que tienes tres, normalmente tendrías que tener cuatro, lateral derecho, pues solo tienes a Under Kappa, lateral izquierdo tienes a Alex Valle, que te puede jugar Alex Muñoz, pero me parecería una defensa algo corta, algo corta a nivel de efectivos, entonces, ¿qué traes? ¿un central o un lateral derecho? Pues no sé, a lo mejor debería ser un jugador semipolivalente, para mí Dela es central, Dela también cuando ha salido en el lateral ha sufrido con el Amorevieta, con el Cartagena sí que es verdad que estuvo un poquito mejor, pero es verdad que era ya cuando el Levante estaba un poquito más metido atrás, más cómodo defendiendo que saliendo con el balón. Entre traer un defensa o un delantero, yo creo que a Levante le falta ese 9 goleador, no creo que Dani Gómez vaya a ser, ojalá me equivoque, yo creo que con esta plantilla a nivel de ataque van a haber muchos jugadores que metan goles en lugar de uno que meta 20, por los jugadores que tenemos y ojalá también Bultini sea su año y meta esos 15 o 20 goles, entonces, no sabría qué decirte, si se va a Bezo, si traer uno más en la defensa o alguien en ataque, sería una, ahí la tiene Milambres, pero si puede que traiga dos. Bueno, pues a ver, veremos, esto el día lo veremos, ¿no? Posiblemente antes del partido ya lo sepamos. Posiblemente no, antes del partido es el día 2, el sábado y acaba el día 1. Bueno, pues oye, Javi, él le ha dado un resultado, él se ha mojado, ha dicho que 1-1, que le pedía al cuerpo un 1-2 pero que la cabeza le dice que a ver si rasca un empatito, aunque era consciente, ¿no? De que lo tiene, en principio lo tiene complicado el Oviedo para sacar algo positivo de la Valencia. ¿Qué pensáis vosotros? A ver, mojaros. Complicado, porque la verdad veo partido de pocos goles, porque el Oviedo no concede mucho atrás, Álvaro Cervera, pero a ver es decir 1-0. Dije 0-1 la semana pasada, pues 1-0 ahora. Tasa el mismo como forma de vida. ¿Y tú Alonso? Yo creo que esa era la opción más, era la moda. No, yo viendo ahí el partido del Cholo con ese 0-7, voy a confiar, no, tanto no, pero un 2-0 jugando en casa, sí que es verdad que, mira, no hemos hablado de la portería, ha sido la primera portería cero del Levante esta jornada, no sé si se va a atrever a, tampoco es que Joan Femenías tenga muchísimos galones en el Levante todavía, pero pues Andrés García creo que es mejor portero, ya lo hemos comentado alguna vez, con más experiencia y no sé si va a atrever a cambiarlo, evidentemente, después de venir de una portería cero, pero bueno, 2-0 para Levante, a mí sí me gustaría ver a Andrés García pronto en la portería porque creo que le va a dar más seguridad al Levante, pero si seguimos con esos ceros en la portería, pues probablemente Javi Gallegas tenga que seguir apostando por Joan Femenías. A Joan Femenías lo quitará cuando la acabe. Sí, por eso. Parece que es el destino de los porteros, pobres, ¿no? A ver, en este sentido, no lo hemos comentado, pero creo que Calleja está gestionando muy bien el vestuario. Al final, hay que decir que Calleja coincidió con Andrés Fernández en el Villarreal y todo decía, bueno, pues ahora es lo típico, ¿no? Que viene un tío que ha coincidido con el entrenador y piensas que va a ser titular. Pues imagínate que hubiese sido titular nada más llegará Andrés Fernández y Joan Femenías que lo está haciendo bien quitarlo. Creo que Calleja actúa bien, ha sabido gestionar el vestuario y hasta que no la lie Joan Femenías, que esperemos nunca, pero hasta que no la lie pues no va a cambiar de portero. Oye, Alonso, a ti no te hemos escuchado, pero es imposible no hablar de fútbol y no caer en el salseo. ¿Para ti, rubiar es al carrer? Bueno. Pues no sé, la verdad que yo no sé si fue intencionado, obligado, ¿no? Pero bueno, al final tampoco es que sea una persona, yo creo que en ningún sitio nadie es imprescindible, así que si se está hablando tanto de una persona por algo que haya hecho mal, pues que la cambien y ya está. No creo que le vaya a pasar nada a ese hombre por todo lo que ella ha podido ganar jugando como futbolista y luego como gestor de la federación y bueno, también se escuchan muchas cosas turbias. Entonces no sé, yo creo que no tenemos la información suficiente desde dentro, que pudiéramos ser a lo mejor sus jefes o compañeros de trabajo como para saber si hace un buen trabajo o no merecido, pero se está mandando demasiado revuelo. Ayer ya pues pude leer que las campeonas del mundo o muchas jugadoras de la plantilla pues no o renunciaban o no querían volver a jugar hasta no cambiar las cosas. La verdad que se está se está liando demasiado y yo creo que incluso fuera de España se está dando una imagen mala. Entonces bueno, pues cuando pasa eso pues que se cambien las cosas y ya está. No digo que sea culpable o no culpable porque no lo sé, pero sí que por lo que por lo que se está viendo y diciendo y rumoreando pues yo creo que lo mejor es cambiar. Bueno, pues dejamos aquí esta punta del fútbol femenino. Recordad que la Liga F era antes de femenino pues todavía no todavía no arranca, todavía ha tardado unas semanas en hacerlo. Porque Álvaro Redondo hoy se ha incorporado con el equipo. Porque lo que sí que han hecho ha sido que están ahora en la pretemporada y ya están aquí ganando. Sí, sí, ganaron 0-2 al Madrid Club de Fútbol este fin de semana y Álvaro Redondo pues hoy ha recibido también, por cierto, el homenaje de hoy, es martes 29 de agosto, ha recibido el homenaje de la plantilla masculina y bueno, pues ya se ha incorporado con el equipo, con su equipo, con el antefedenino. Bueno, pues un saludo ahí a nuestra campeona, Álvaro Redondo y no hay Liga F, así que chicos, lo dejamos aquí a ver cómo cierra el mercado de fichajes. En principio, a priori, no tendría que ser muy movido para el Levante, pero tenemos ahí la duda de Beto y a ver si la semana que viene estábamos hablando de que ha conseguido una nueva victoria frente al Real Oviedo y bueno, y a ver en qué puesto estamos en la clasificación. Alonso, oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, a vosotros, a ganar ese partido contra el Oviedo que luego vuelve a venir a la ciudad el español y José, una pregunta, ¿tú qué resultados esperas para el Oviedo? Pues, hombre, a ver, yo después de haberos escuchado, mi opinión al final es el fundamento un poco en escuchar a los sabios y repetir las cosas. Ya habría dicho 1-0, como tú has dicho, joder, es que he dicho 1-0, 2-0, se va complicando el resultado, ¿no? Yo va, repito a Sergio, 1-0, ¿no? Es que también al Levante le cuesta tanto hacer goles que, jolín, no lo veo goleando, ¿no? De momento, ojalá me equivoque, pero 1-0, 2-0, desde luego, no más. Así que esa es mi apuesta y sigue apuesto por una otra portería a cero. Oye, ahora lo conseguimos y lo conseguimos en un campo complicado como el Cartagonova, pues, hombre, aquí en casa yo creo que también lo vamos a conseguir. Así que en una semana tenemos otro escenario que no tiene nada que ver con lo que hemos previsto como suele ser habitual. Pues, bueno, Sergio. Bueno, pues nada, un placer como siempre y la semana que viene es máximo. Pues nada, amigos, ya sabéis, podéis dejaros comentarios ahí, como en e-box, que creo que lo estoy haciendo también en nuestras redes sociales y aquellos interesados en tener un mejor futuro, pues ya saben, oye, con Navarro Bomber a oposiciones de bombero. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!